Muhammad Ali, nacido como Karshis Marcel Esclajota R., fue un boxeador profesional y activista político estadounidense, considerado uno de los más grandes y carismáticos boxeadores de todos los tiempos. Nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y falleció el 3 de junio de 2016 en Scottsdale, Arizona. Ali comenzó a boxear a una edad temprana y rápidamente se destacó en el deporte. Ganó una medalla de oro en la categoría de peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, lo que le proporcionó una plataforma para lanzar su carrera profesional. En 1964, a los 22 años de edad, Ali desafió a Sonny Liston por el título de peso pesado y sorprendió al mundo al derrotarlo por knockout en el séptimo asalto, proclamándose campeón mundial. Poco después, anunció su conversión al Islam y cambió su nombre a Muhammad Ali, debido a sus creencias religiosas y su afiliación con la nación del Islam. Durante su carrera, Ali fue conocido por su estilo de lucha único y su habilidad para esquivar golpes con velocidad y agilidad. También era famoso por su verborrea y sus comentarios audaces, lo que le valió el apodo de «el más grande», y convirtió sus peleas en eventos mediáticos y culturales. Ali defendió su título en múltiples ocasiones y tuvo destacadas rivalidades con otros grandes boxeadores de la época, como Joe Fratcher y George Foreman. En 1967, se negó a ser reclutado para la Guerra de Vietnam basándose en objeciones religiosas y se negó a ser enviado al frente. Como resultado, fue despojado de su título mundial y suspendido del boxeo durante casi cuatro años. Sin embargo, en 1971, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su condena y Ali regresó al Rhin. Ali recuperó el título de peso pesado en 1974 al derrotar a George Foreman en la famosa pelea conocida como «Ramblin de jungle» en Kinshasa, Zaire, ahora República Democrática del Congo. Luego, en 1978, se convirtió en el primer boxeador en ganar el título mundial de peso pesado en tres ocasiones diferentes al vencer a Leon Spinks. En total, Muhammad Ali tuvo un récord profesional de 56 victorias y cinco derrotas, con 37 de esas victorias por knockout. Su carrera abarcó más de dos décadas y se retiró definitivamente en 1981. Después de su retiro, Ali se convirtió en un destacado activista y defensor de los derechos civiles y la paz. Luchó contra el racismo, la discriminación y la injusticia, y fue reconocido y admirado en todo el mundo por su valentía y su compromiso con los principios en los que creía. Muhammad Ali es considerado una leyenda del boxeo y uno de los atletas más influyentes y carismáticos del siglo XX. Su legado perdura en el mundo del deporte y más allá, como un ícono cultural y un símbolo de lucha por la igualdad y la justicia. Dale like y gracias por ver el video.